... Muy buenas tardes, señoras y señores espectadores de toda España. De nuevo con ustedes, nuestro semanario musical que los domingos llega a los hogares del país. Aquí está, aplauso, recién terminado, recién confeccionado. Hoy va a cobrar vida como cada semana en el estudio y para comenzar tendremos nuestra importante portada. Es importante porque se trata de un grupo, quien la ocupa, que es la segunda vez que viene ante las cámaras de televisión. En la primera oportunidad yo recuerdo que el revoltoso Dennis trataba con un cafetín mojado. Eso fue en Mallorca, pero esta vez estaba preparado. Sí, es Dennis, uno de los componentes del grupo de rock inglés, los darts, los dardos. Les dejamos con ustedes y un poco húmedos, aunque todavía no hemos entrado en el otoño y esto viene bien y refrescante. Los darts inician su actuación en nuestra portada con... ...Daddy Cool. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!